Mi nombre es Kenneth Bengston, soy gerente general de la empresa E-Fact. E-Fact es una empresa de factoración electrónica y también somos empresa de factoring. Tenemos una plataforma para las micro y pequeñas empresas que es completamente gratis. A través de nuestra plataforma, la empresa puede emitir y recibir sus comprobantes de pago, facturas, boletas, notas de crédito y otros comprobantes. Y se puede convertir sus facturas a facturas negociables a través del sistema de Cavalli y de ahí empezar a vender o negociar sus facturas. Funciona como correo electrónico. La empresa, el emisor, a través de nuestra página web, puede emitir su factura como cualquier correo electrónico y llega al acuerdiente como correo electrónico y el acuerdiente puede entrar a nuestra página web y descargar el archivo. Es gratis emitir sus facturas, es gratis hacer toda la gestión con la facturación con sus clientes y proveedores. Y se puede convertir las facturas a facturas negociables que se puede negociar con empresas de factoring como nosotros o como los bancos o los financieros. Los dos servicios principales que nosotros ofrecemos son facturación electrónica y factoring. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!